La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la Iglesia del Señor. Ya estamos despidiendo el año litúrgico y ya los cristianos comienzan a adornar sus casas para el Adviento y la Navidad. ¡Qué alegría en los niños! Ya también aquí Radio Natividad, preparando su corona de Adviento. Y así debe prepararse el corazón de cada uno de nosotros para recibir a Cristo en la Nochebuena. Ya dentro de un mes será Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Oremos, mueve Señor nuestros corazones para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos con atención las lecturas de la misa Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, tuve una visión Vi en el cielo otra gran señal maravillosa Eran siete ángeles portadores de las últimas siete plagas con las cuales Dios pondrá fin a su cólera Vi también a una especie de mar de cristal mezclado con fuego y los vencedores de la bestia de su estatua y del número simbólico de su nombre Estaban de pie junto al mar de cristal con las cítaras que Dios les había dado y cantaban el cántico de Moisés el siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso Justo y verdadero tu proceder Rey de las naciones Quien no te respetará, Señor Quien no te alabará Ya que solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte porque tus justas sentencias han quedado patentes Palabra de Dios Señor tus obras son maravillosas Señor tus obras son maravillosas Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Señor tus obras son maravillosas El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia Israel Señor tus obras son maravillosas Alégrese el mar y el mundo submarino El orbe y todos los que en él habitan Que los ríos estallen en aplausos Y las montañas salten de alegría Señor tus obras son maravillosas Regocíjese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas Con las que rija a todas las naciones Señor tus obras son maravillosas Señor tus obras son maravillosas La palabra del Señor llegó a mi corazón La palabra del Señor mi vida transformó La palabra del Señor llegó a mi corazón La palabra del Señor mi vida transformó Es un fuego que arranca llamarada Sacude mi desierto y me invita a caminar Es un fuego que arranca llamarada Sacude mi desierto y me invita a caminar El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Los perseguirán y los apresarán Los llevarán a los tribunales y a la cárcel Y los harán comparecer ante reyes y gobernantes Por causa mía Con esto ustedes darán testimonio de mí Grábense bien que no tienen que preparar De antemano su defensa Porque yo les daré palabras sabias A las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes Los traicionarán hasta sus padres y hermanos Sus parientes y amigos Matarán a algunos de ustedes Y todos los odiarán por causa mía Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá Si se mantienen firmes Conseguirán la vida Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Durante esta semana Al final del tiempo litúrgico Contemplamos El fin escatológico De la historia Y contemplamos también La visión beatífica De la eternidad Que don tan maravilloso Tuvo San Juan Que el Señor le mostró su trono Y le mostró el esplendor De su gloria Hace unos días Algún joven me preguntaba Padre ¿En qué parte de la Biblia Se nos muestra el cielo? Porque del infierno Se habla mucho El rechinar de dientes El horno encendido Pero del cielo Poco Y yo le explicaba Que los profetas Y entre ellos El Apocalipsis Del Nuevo Testamento Y Jesús muchas veces Nos habla De ese lugar tan maravilloso Que se nos empezó a mostrar En la transfiguración Del Señor con Cristo Donde aparecieron Aquellos dos resucitados Moisés y Elías Y hoy En todo lo que hemos recorrido Con el Apocalipsis Vemos La hermosura Y el esplendor De la gloria del Señor Y este esplendor aparece Cuando hoy en el Evangelio Nos habla de la persecución Es como la recompensa Para aquellos Que se mantienen fieles Dice el final del Evangelio Si se mantienen firmes Conseguirán la vida Durante varias semanas Hemos escuchado Frases como Fiel Prudente Siervo Prudente La fidelidad Nos lleva A la recompensa final El domingo Nos dábamos cuenta Que el examen final Donde Nos presentamos Ante Dios Es el amor Muchos están equivocados Pensando que el examen final Es que nos van a poner En una fila Y van a ver Tres ángeles De jueces Ahí Y nos van a preguntar Capítulo por capítulo De la Sagrada Escritura O nos van a preguntar Cosas del catecismo Como cuando van a ser Los niños En la primera comunión O nos van a decir Explíquenos los frutos Del Espíritu Santo No Y lamentablemente Algunas religiones Se fundan en eso En que Ese es el examen Cuando lleguemos al cielo Ni siquiera En el examen Que vimos el domingo En el Evangelio Nos van a interrogar Por nuestros pecados Simplemente Cuando tuve hambre Me diste de comer Cuando tuve sed Me diste de beber Cuando estuve desnudo Me vestiste Cuando estuve enfermo Fuiste a visitarme Cuando tuve preso Fuiste a visitarme Es el amor Y entre el amor Entra la persecución Porque como este mundo Está lleno de envidia Y resentimientos Cuando usted empieza A vivir el verdadero amor Que es la caridad Que es la entrega Que es el desgaste Hasta tu propia familia Te va a criticar Ya deja de ayudar A los pobres Hasta cuando regalas No, no hagas eso Se llenan de envidia Porque no pueden hacer el bien Porque son incapaces De hacer el bien Y esa persecución No solamente Cuando damos Cosas materiales Una maestra Que quiere tomarse En serio Llegar a la escuela Antes de las 7 Organizar los alumnos Hacer todo bonito En su salón Está la otra La floja La que no es capaz De hacerlo Y empieza A hacerle la guerra Dentro de la escuela A decir Ah, ah Quiere ser directora Ah, ah Al que le está jalando Al gobierno A burlarse Esa es la persecución Tonta Diría yo Cuando un cristiano Es perseguido Por aquel que no es capaz De hacer Lo que este cristiano Es capaz de hacer Y a veces pasa En nuestras parroquias Cuando hay alguien Que se da Que se dona Por completo A servir Hay gente Que no es capaz Ni de llevar Un santo En una procesión Pero si es capaz De mover la lengua Para criticar Al que ayuda Al cura Al que hace Mira ahora Fulanito De tal Tan vagabundo Que fue cuando Tenía 15 años Y ahora Jalándole al cura Casi que vive ahí Y empiezan Y empiezan Esa persecución ¿Saben quién es Al final de cuentas El que persigue A esos cristianos Que hacen su obra buena? Satanás Porque Satanás Ya no se puede ganar El cielo Pero hay muchos Incautos Bobos Manipulables Que caen En la trampa De Satanás Y manifiestan Su envidia Con la lengua Y empiezan A burlarse De la gente Ay ¿Qué hace Detrás de las naguas Del cura? Dígame Los muchachos Los muchachos Se entusiasman Cuando hay más muchachos Y en la edad De los 17 A los 21 años Que es la edad Que los psicólogos Llamamos La edad del idealismo Del deber ser Donde se les mete A los muchachos El deber ser Ellos quieren hacer Cosas muy altruistas Como andar con los mendigos Como andar con los pobres Como hacer obras De misericordia Donde hay un anciano Abandonado Eso lo hacen Los muchachos A esa edad Cuando se entusiasman Con otros muchachos Entonces llegan madres A reclamarle A los curas Mire ese hijo mío Que tanto hace Metido en la iglesia Porque está metido En la iglesia Ah pero cuando Un tío vagabundo Se lo lleva Para un bar De mujeres De aquellas Ahí si no Pelee a la mamá Cuando el hijo Empieza a llegarle Drogado a las 3 de la mañana Ahí si no busca El responsable Que lo drogó Pero cuando empiezan A buscar las cosas De Dios Empiezan La persecución De la misma familia Hacia sus propios hijos Y empiezan A hablar mal del cura Ese es un cura violador Ese es un cura raro Ese es un cura homosexual Y resulta Que la obra Tan bonita Que se hace Es la obra De Dios Como Don Bosco Cuanta persecución Hacia Don Bosco Porque andaba Con todos esos muchachos Y la obra De Don Bosco Todavía es perenne Hoy en la humanidad Pues queridos hermanos Ojalá Ninguno de ustedes Que me está escuchando Se convierta En perseguidor De los buenos cristianos En criticón De los buenos cristianos En chismoso De los buenos cristianos En tóxico De los buenos cristianos A uno mismo Y a veces gente Que manipula Los sacramentos Oigan bien Eso es pecado Se meten Al cajón Del confesionario Padre Lo que le voy a decir Se lo voy a decir En confesión Fulanita Está saliendo Con fulanito Y quieren envenenar Al cura Contra una persona buena Que está ayudando En la iglesia Como llegó nueva Como llegó nueva Entonces empiezan A envenenarla Porque son las de toda la vida Y entonces vienen Y le meten cuentos Al padre Para que cambie Su manera de ser Con una persona Que está empezando A trabajar en la iglesia Pero claro Como esa persona Estaba riendo De la iglesia Y no se está quejando Y no está pidiéndole Al padre Que le dé almuerzo Que le dé merienda Sino que está haciendo Las cosas de buena voluntad La otra Que está acostumbrada A exigir Dice No, esta nos está Quitando el puesto Y empiezan a envenenar Al padre Contra esas personas Esa persecución También es dentro De la iglesia O cuando un padre Le dice Las tres verdades A alguien De una vez Son enemigos Para toda la vida Y más aquí en Gochilandia Que no se le puede decir Nada a nadie En otras ciudades del país Uno le da consejo A alguien Y lo aceptan Con cariño Aquí ni siquiera Se le puede decir A una persona Mire, mire Límpiese la nariz Que la tiene sucia Porque se ofende De una vez Le puede dar un consejo Pues ojalá usted Que me está escuchando Cuando el padre Le corrija Cuando el sacerdote Le corrija algo Es porque el sacerdote Lo quiere Pero imagínese Que usted En toda la comunidad La gente diga Que usted es un ladrón Y nadie se lo diga a usted Que usted es un mentiroso Y nadie se lo diga a usted Porque a veces Nos pasa como el alcohólico No nos damos cuenta De la enfermedad Y la tenemos Pero los demás Si se dan cuenta Que tenemos la enfermedad Por eso esta persecución Que debiera ser De los que no son cristianos Hacia nosotros Hoy lamentablemente Es entre nosotros mismos Y tenemos que tener cuidado Con eso Porque el perseguido Hay una de las bienaventuranzas Que es la de la persecución Cuando yo estaba más jovencito Yo me asustaba Porque bienaventurados Bienaventurados Los que sufren Bienaventurados Bienaventurados Porque yo todavía No he pasado Una dificultad tan terrible Pero cuando me empezaron A perseguirme a mí Los de algún partido político En alguna época Hace unos dos Tres años atrás Que fue una persecución terrible Ahí si me sentí bienaventurado Si me sentí bienaventurado Pero hay bienaventuranzas Tan bonitas Como la Dichosos los limpios Del corazón Porque ellos verán a Dios Que nosotros tenemos También que practicarla Y la otra Dichosos los que trabajan Por la paz Porque ellos serán llamados Los hijos de Dios Esa también la podemos Empezar a practicar Pues ojalá queridos hermanos Que después de saber Que el cielo existe Nosotros Aprovechemos las persecuciones Para purificarnos Para santificarnos Y para entusiasmarnos Más en las cosas de Dios Pero que tú Que tienes 70 años 60 años 50 años Que ya pasas Del medio siglo Apresúrate a cambiar Porque la pandemia Nos está llevando Antes de tiempo Para el juicio final Y resulta que hay gente De 60 años Que nunca ha hecho Una obra de misericordia Pero si se ha dedicado A perseguir a los cristianos A perseguir al que es útil A perseguir al que va a misa Ay, ¿desde cuándo Está usted yendo a misa? Mira a este bobo La mujer lo tiene montado En la burra Ahora la pata del cura Ese que le está hablando así Pobrecito Ojalá se apure A cambiar de vida Porque la pandemia Nos puede llevar Y otras cosas Nos pueden adelantar El día en que nos presentemos Delante de Dios Y allí nos toca dar cuentas Por haber burlado Criticado Chismeado De la gente Que hace el bien En la humanidad Y que presenta A Cristo Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por el Papa Los Obispos Los Sacerdotes Las Religiosas Los Catequistas Y los Laicos Comprometidos Roguemos al Señor Por nuestro querido hermano Don Señor Juan Alberto Ayala Que será consagrado El 12 de Diciembre Para que desde ya El Señor Vaya configurándolo A ser un gran Pastor Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube Roguemos al Señor Damos gracias a Dios Y a la Virgen Por la vida Salud Cumpleaños De la niña Michelle Antonella Porras Mora En sus 5 añitos Pedimos por las almas Más de Joel Escalante Rosales Rosalina Rosales Pérez Floriana Escalante Castro José Agustín Buitrago Teófila Borrero de Buitrago Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Nelson Arellano Monseñor Marco Tulio Ramírez El Padre Esteban Herni Por Edgar Gordillo Las Benditas Almas María Antonia Gañán Zambrano Carmen Hermilde García Viva de Rosales Por todos los enfermos Roguemos al Señor En silencio Aproveche cada uno De pedirle al Señor Que nos arranque El defecto de la envidia Que nos quite El defecto del chisme Que destruyan nosotros Esas reacciones Que tenemos Hacia los que hacen el bien Que el Señor Nos purifique En silencio Cada uno se conoce Y conoce a los que son así Pidamos por ellos también Padre bueno y amoroso Que nos diste a tu hijo Que fue perseguido Incluso por aquellos Que recibieron bien De parte de él Danos fortaleza Cuando nos ataquen O nos persigan Por predicar el Evangelio Y hacer el bien Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Señor danos Sacerdotes santos Señor danos Religiosas santas Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Viene el ofertorio El Padre ofrece el pan Y el vino Y ustedes las ganas De ser buenos Una espiga dorada Por el sol El racimo Que corta el veñador Se convierte en ahora En pan y vino de amor En el cuerpo Y la sangre del Señor Se convierte en ahora En pan y vino de amor En el cuerpo Y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino La vida nos tritura Con dolor Dios nos hace eucaristía En el amor Un molino La vida nos tritura Con dolor Dios nos hace eucaristía En el amor Oren hermanos Para que este pan Y este vino Unido a la vida de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Este santo sacrificio Que nos has mandado Ofrecer en tu alabanza Y concédenos por él Obedecer siempre Tus mandatos Para que seamos dignos De tu amor Por Cristo nuestro Señor Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracia Al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso como cantan Los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Oh sana Llenos están El cielo y la tierra En su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracia Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Pero aumenta Mi fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Libre de los enemigos Del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles A la maldad de los hombres Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Lo que nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Mario Su auxiliar Juan Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Acuérdate también De los que ya murieron Y hemos nombrado en esta misa También familiares Amigos nuestros Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con Santa María Nuestra Madre de la Consolación San José Los apóstoles Los protectores Contra las epidemias San Roque Y Santa Rosalía de Palermo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Agradecidos con nuestro Padre Dios Por tantas bendiciones Y por ese cielo prometido Decimos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Enfermedad y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe y el amor De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz La paz, la unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Tenemos en la misa también un recuerdo especial Por Freddy Bastos Que fue el monaguillo de Puente Real Y que murió hace cuatro años Que el Señor lo reciba en la gloria Por haberle servido en su altar Y ahora también goce De la plenitud de la vida En la eternidad Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes Atentos a la Santa Misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodie Para la vida eterna Gustado y ved Que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él Por todos los sacerdotes católicos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Toma mi corazón Transformalo Toma mi pobre vida Te la doy Hazme según tu imagen Alfarero creador Toma mi pobre vida Toma mi pobre vida Te la doy Hazme según tu imagen Alfarero creador Toma mi corazón Toma mi corazón Transformalo Cristo Toma mi corazón Transformalo Toma mi corazón Transformalo Toma mi corazón Transformalo Toma mi corazón Transformalo En ti En silencio Le damos gracias a Dios Por la vida La familia Los amigos Los que nos hacen el bien También los que nos hacen sufrir Y llorar O hablan mal nuestro Y por la santa misa Que nos sana Nos salva Y nos transforma Sin darnos cuenta En silencio Demos gracias Ya la parroquia Sagrado corazón De Jesús Tiene párroco En la castra Todas esas barriadas El barrio Alianza El barrio Ruiz Pineda Los bloques De la castra Ha nombrado El señor obispo Párroco A quien era Mi vicario parroquial Mi ahijado El padre Ricardo Ramírez Prato El domingo Tomó posesión Había mucha gente Llena de expectativas Y curiosidad Conociendo a su nuevo párroco Al pastor De la parroquia Sagrado corazón De Jesús De la castra También Mi querida parroquia San Juan Eudes Del Palmar de la Copé Donde fui párroco Desde el 2011 Hasta el 2014 Recibió A su nuevo párroco El padre Gabriel Ordoñez Que era párroco En San Joaquín de Navay Ahora es el párroco De todas estas comunidades Del Palmar Viejo Palmar Nuevo El Bote Vegadeaza Toda esa zona De la mina Caño Amarillo El padre Gabriel Ordoñez Y como allá estaba El padre Juan Carlos Yañez Que todos conocemos Por su voz En el Evangelio Diario Ahora es el párroco De Barrancas Así que Rezamos por ellos Y les damos gracias A Dios Porque vienen Con muchas iniciativas A continuar La presencia De Cristo El Reino de Dios En medio de nosotros En Puente Real Estamos haciendo Remodelaciones El templo Está quedando Muy bello Y el Consejo Económico Ha organizado Lo que llaman Una rifa Una tómbola Donde uno compra Un puesto De 5 mil pesos Y puede ganarse 500 mil pesos Esto juega El 13 de diciembre Día de Santa Lucía Los interesados Pueden comunicarse Con la señora Carolina Castillo Al 0424 753 8876 0424 753 8876 Pues esto Lo lleva a cabo El Consejo Económico Necesitamos Pagar 8 millones de pesos Con todo lo bello Que se está haciendo En el templo Algunos por ahí Nos criticaban Que por qué no dábamos Eso a los pobres En Puente Real Se le da mucho A los pobres Y todos son testigos Se da ropa Comida Medicina Y en este tiempo Gracias a Dios Mientras más damos Más llega Y hoy por ejemplo Vino el padre Richard De Santa Lucía De Rubio Y se llevó Dos camionetados Entre ropa Y mercado Que se le dio En Puente Real Porque él también Está haciendo Una obra maravillosa Con los damnificados En Rubio Pero nosotros No podemos llegar hasta allá Se ha llevado mucho A Santa Elena Se ha llevado mucho A Sorca Especialmente A esa zona De Buenos Aires Y el Ancianato Que le damos gracias Están regresando Que lo pueden conseguir En la parroquia El buen Pastor De Puente Real El Señor Este con ustedes Oremos Tú que nos has hecho Partícipes De tu propia vida En este sacramento No permita Señor Que nos separemos Ya de ti Que eres la fuente De todo bien Por Jesucristo Nuestro Señor Comienza el Adviento El próximo domingo El signo del Adviento Es la corona De Adviento Con sus cuatro velitas Pueden ser De cualquier color Porque ahorita En Venezuela Que vamos a estar exigiendo Que pongan una vela De tal color Si no las tienen No las tienen Lo importante es La candelita El árbol redondo Que es la fidelidad De Dios con su pueblo Porque en aquella época Cuando empezó La corona de Adviento No había colores Para echarle A la cera de abeja Que es con la que hacían Las velas En la antigüedad Y todas eran Color como beige Color blanco Color cebo Esas eran las velas Pero si no tienen Ahora si tienen platica Y como a veces Nos la damos De que tenemos más Que los demás Pues si cómprenselas Bien lujosas Y bien caras Y se las ponen A la corona de Adviento Pero al Señor Lo que interesa es Que usted se prepare Que usted se reúna En familia Eso es más caro Más bonito Que poner una vela Que le cueste Cien mil pesos Entonces Reúnanse en familia Después de cenar Después de cenar Encienden la primera velita Cantan Ven Ven Señor No tardes Ven Señor No tardes O dulce Jesús mío Ven y no tardes tanto Eso lo cantamos Lo hacemos Cada miembro de la familia Hace una petición A ese niño Que ya viene Y después de las peticiones Si somos cinco miembros Son cinco peticiones Si son seis miembros Seis peticiones Después Un villancico Un Padre Nuestro Un Ave María Nos hacemos la cruz Y la dejamos prendida Un ratico Antes de irnos a dormir Esa es la corona de Adviento Ahora Si la quieren hacer Más profunda Y más complicada Métanse en internet Que hay bastante material Pero como muchos De los que escuchan Radio Natividad Están en el campo Donde no hay internet Donde no hay Google Donde no hay no sé qué Pues les aconsejo Un canto Las peticiones Un Padre Nuestro Tres Ave Marías Y se hacen la cruz al final Porque al Señor Lo que le interesa Es que se reúnan en familia Que oren Que hagan peticiones Y que enciendan el corazón Para recibir el verdadero Espíritu de la Navidad Que es el Espíritu Santo Que viene En el niño Jesús Que es El Hijo de Dios vivo Que es el Hijo de María Que es el Hijo de José Y es al que tenemos Que recibir de verdad El Señor quede con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Los bendiga, los acompaña Y los proteja siempre Desde sus casas Échenme la bendición Amén La Santa Misa Ha terminado En el altar de Radio Natividad Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Demos gracias al Señor María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Te loว a la página de la zona de Dios Te lo bendiga